Hola, hoy vamos a preparar patacones con atún. Los ingredientes son, atún en aceite o en agua, pimienta, limón, zumo de medio limón, cebolla cabezona colorada picada, apio picado, mayonesa y plátano verde. Entonces, vamos a ir a hacer las tostadas con los plátanos. Bueno, aquí tenemos el aceite bien caliente, entonces vamos a fritar los patacones. Para luego hacer las tostadas. Bueno, ya estando los plátanos así fritos, los troncos de plátano, entonces los sacamos, los ponemos a escurrir y los dejamos reposar un poco para poderlos aplastar o machacar. Bueno, aquí tenemos la pataconera, entonces vamos a colocar aquí el tronco y lo aplastamos. Ustedes lo hacen de la forma que ustedes siempre estén acostumbrados a hacerlo. Entonces, aquí ya nos queda lista. Aquí ya nos queda lista la tostada, entonces hacemos esto. Ya la cerramos un poco, la tratamos de encocar un poquito, que nos quede como en una canastica y volvemos a fritarla y así hacemos todos los patacones. Ya, nos debe quedar así. Nos debe quedar así. Bueno, ya teniendo los patacones así fritos, pues, y que hemos formado una especie de canasta, los volvemos a fritar. Y así hacemos todos los plátanos, según la cantidad que ustedes vayan a hacer. Por una lata de atún nos sale un promedio de cuatro canasticas. Bueno, destapamos el atún. Si es atún en aceite, entonces en este aceite que le sacamos al atún, vamos a sofreír la cebolla y el apio. Si utilizan en agua, entonces lo sofríen en aceite vegetal. Si utilizan atún en agua. Entonces, ahí vamos a sofreír la cebolla. Vamos a sofreír la cebolla y el apio. Recuerden que la cebolla es cebolla cabezona colorada, ¿no? Ahora colocamos el apio. Y también lo dejamos que se sofríe un poquito. Entonces, Descolocamos el apio y lo dejamos con la cebolla para que se sofríen los dos al mismo tiempo. Ya están los sofritas las cebollas y sofrito el apio. Entonces, apagamos y colocamos la pimienta. Colocamos el atún. El atún puede ser atún rallado o puede ser lomitos. Cualquiera de los dos nos sirve. Revolvemos esto muy bien y después ya le colocamos la mayonesa, el zumo de limón y ya queda listo para empezar a llenar los patacones, a rellenar los patacones. Esto queda muy rico. Una receta muy sencilla, pero muy rica. Bueno, aquí ya están listos los patacones con atún. Como vieron, es una receta muy sencilla, pero queda muy rica. Si ustedes los hacen así pequeños, les puede servir como pasabocas para alguna reunión. Espero que los hagan, los disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal, reciban los videos semanalmente. El día jueves se sube el video a la una de la tarde y pues ustedes los pueden compartir con sus amistades. Muchas gracias. 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 Gracias.